3, 2, 1 Gabriela Valenzuela Contenemos un poco acerca de que se trata esta actividad Nosotros somos la Comusán todas las instituciones que formamos parte de la Comusán que tenemos presencia en el municipio con el objetivo de recalentar víveres para los niños con desnutrición que reporta el Distrito de Salud y los adultos de los años dorados los adultos mayores que se encuentran en San Sebastián de parte de SOSEP Sí, gracias a Dios han participado mucho ha venido gente de Yotán, Oratorio, Barberena, Huazacapán, Tazisco y creo que de San Juan, Tecuacos sí hemos tenido mucha participación y algunos que no han corrido pues han participado por los alimentos no perecederos que son la inscripción para la actividad ¿Cómo se siente el 16 de octubre de posibilidades de gente para que colaboren? Pues nos sentimos satisfechos por el trabajo que hicimos como instituciones la verdad que es el segundo año consecutivo que realizamos esto por la conmemoración del 16 de octubre del Día Mundial de la Alimentación que los otros años que se vengan, que nos apoyen que siempre lo vamos a estar haciendo todos los años siempre para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación y es posible que el otro año sea más y que vengan más participantes y gracias a la población que todavía podemos recibir alimentos para ser entregados a las personas que lo necesitan ¿Tu nombre? Anderson García ¿Contento con el primer lugar? La verdad muy agradecido con Dios y pues con mi entrenador porque hemos llevado un trabajo muy duro y pues aquí están los resultados de esforzarse ¿Qué te parece la organización de esta actividad? Pues muy bonita, la verdad fue invitado y pues no lo pensé para venir porque es bueno apoyar por una buena causa Ustedes ya han participado en otras actividades ya han venido acá también ¿Ustedes se dedican a esto? Pues claro que sí ahorita ya tengo seis meses de dedicarme solo a esto pues Dios me ha dado la oportunidad de entrenar día a día pues este no es mi evento mi evento es aún 10 pero espero en Dios ir mejorando poco a poco ¿Qué le crees decir a la gente que organiza este tipo de actividad? Pues la verdad como le vuelvo a repetir fue invitado y le agradezco por la invitación y gracias a Dios todo salió bien y los felicito por hacer una actividad muy bonita de Cuilapa Bueno, estamos también con otro de los ganadores segundo lugar en lo que es categoría masculina ¿Tu nombre y de dónde venís? Muy buena tarde a todos los que nos están viendo pues yo vengo de Cuilapa vengo de Cuilapa aquí a representar más que todo y a correr va ¿Cómo te sentís de haber participado y pues ganado el segundo lugar? Pues la verdad, la verdad me siento muy feliz ya que llevo apenas 8 meses y he visto mis resultados gracias a Dios y ante todo el apoyo de mi familia y gracias a Dios ¿Has participado en otro tipo de eventos aparte de este? Sí, he corrido en Cuilapa 8K de Cuilapa he corrido los 21K de Guatemala ¿Qué te parece la organización de esta actividad? Pues me parece muy bonito todo bien organizado y sí se ve Otra de las cosas fue participar trayendo víveres ¿Qué te parece este tipo de actividad? Pues la verdad me parece que es muy bueno porque lo utilizan para personas que tienen o para niños, no sé, la verdad pero sí es muy bueno que hagan eso Bien amigos de Noticias Multivisión estamos con la ganadora de lo que es la rama femenina en el 5 acá Canchiquimulí, ¿de tu nombre? Marielo Salaya De Barberena Se siente alegre representar a las mujeres ya que es un reto muy difícil por el calor de acá pero todo bien ¿Has participado en otras actividades? Sí, claro que sí, hay muchas ¿Hemos visto que has participado acá en Chiquimilí? Sí, sí, acá vengo seguido casi ¿Este es tu deporte favorito? Sí, mi deporte favorito ¿Qué le puedes decir a las jóvenes? Ah, pues que practiquen este deporte ya que es muy bueno te enseña a conocer varios lugares convivir mucho más ¿A qué le dedicas este tipo de actividad? A mi tía Silvia Alaya que también es mi inspiración a seguir corriendo porque ella corre también ¿Qué te parece la organización de la actividad? Pues muy buena excelente Estamos aquí en lo que es la carrera y estamos patrocinando lo que es las bebidas agua pop en sus presentaciones para desgustar cuando ustedes con la familia tenemos a 10 quexales el punto 10 litro y las bebidas que están acá a 2.50 por el día de hoy estamos patrocinando regalando lo que es esto para que ustedes lo vean lo conozcan ya que son unas bebidas bien sabrosas y bien exquisitas gracias